Hoy estaba hablando desde el inicio, Metropolitano, ¿cómo recuerdas esos años? Si no me equivoco, estuviste en cuatro series nacionales, Ordoñez. Sí. ¿Cómo viviste esos años? Hablabas hace un rato de la presencia de grandes en la capital, como era el caso de Germán, que jugaba tu posición. De alguna manera, ¿cómo fue ese tiempo? No, 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 en Metro, mi primer año, quedo novato del año en Metropolitano ese año, y ya al otro año, pasaron dos años para industriales, escogido, que no me gustó mucho, porque muchas veces dicen, no, yo quiero ser industriales, yo no quería ser industriales, ni te lo digo de corazón, yo no quería ser industriales, y porque jugaba poco, no jugaba, jugaba cuando Germán le daba la gana, hablando vulgarmente, cuando él le daba la gana, y se hacía lesionado, y voy a hablar ya porque yo solo dije aquí ahora, no me hagas entrevista, porque voy a hablar, porque voy a hablar, a mí no me gusta, fíjate, nadie ha tenido una entrevista mía nunca en la vida, nunca. Sí, pero de eso sí se habla, de una deuda. No, un placer para nosotros, fíjate, para llamar una deuda, porque desde que te estoy cayendo atrás. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No, lo que pasa es que te estamos cayendo atrás, ¿sabes por qué? Porque precisamente nadie tiene entrevista tuya, entonces nosotros decimos, nadie, nadie. Si rey nos da una entrevista, si rey nos da una entrevista. Entonces, una de las preguntas era esa, todos esos rumores de la rivalidad, que si Germán, que si tú, no sé qué, cuéntanos de eso, que te interrumpimos. No era eso, que no jugaba, no podía jugar, cuéntanos. Sí, ajá, ¿cómo es la cosa? No, el primer año, yo quedo novato del año, viene el Serbio Gómez, que diría la selectiva, que quedamos campeones. Y yo digo, bueno, el otro año para el Metropolitano. Y te lo digo, te lo digo con sinceridad, con toda mi sinceridad. Yo no quería estar en industriales. Yo no quería. Yo quería estar con metros porque yo jugaba, iba a jugar la temporada entera. Porque yo sabía, cuando llegara la selectiva, iba a jugar cuando Germán le diera la gana. ¿Me entienden? Entonces, ya ese año, parece que él vio presión. Y yo digo, ah, el blanquito este, espérate. Se hace lesionado, me mandan a los industriales dos años corridos. Pero yo nunca voy a ser más lesionado con el equipo Q. Yo nunca lo vi lesionado con el equipo Q. Porque en Cuba, cuando existía eso, a la vez que te cambiaban, con una percepción de Metropolitano e Industriales, ya no te podían cambiar más. Para atrás no. Si es industrial, es industrial. Está con metro, es con metro. Suelto dijo, no, espérate. A este blanquito me lo dio para a Industriales. Y me tuvo dos años en el banco metido, dos años corrido. ¿Y qué te decían? ¿Cómo era? O sea, tú decías, bueno, pero yo necesito jugar o... No, no. Y ellos me decían, no. Germán está lesionado. Y tú eres el que puede cubrir la posición de él. Pero yo nunca lo vi que faltó en el equipo Q. Básicamente te dio la chance de jugar en Industriales, pero en el equipo cubano. ¿Por qué? Vaya, disculpa si yo soy... Porque tengo que hablarlo porque me duele por dentro. Y yo siempre lo he defendido porque yo he dicho... Hasta cuando yo me quedé yo dije que había uno en Q que era mejor que yo. Y los escamas me decían, pero ¿dónde la coge él? Sí, ¿dónde la coge él? ¿Dónde la coge? Porque es imposible. En el banco. Pero yo, de modestia, y aparte que es buen chorestro, no se le puede quitar el mérito. Es buen chorestro. Pero me tuvo dos años en el banco. Por gusto. Yo batiendo 500 en Cuba, él iba a ser chorestro del equipo cubano. Así mismo. ¿Y eso influyó entonces en tu decisión de salir del banco cubano? Oh, no. Ya eso ya después ya... Yo me meto dos años en Industriales. Vaya, yo hice lo que me dio la gana. Él me ponía a jugar contra los piches que a él no le gustaban. Ariel Prieto, contra Buenafuena, Nápoles. Contra... Cuando él le daba la gana, yo jugaba. Entonces, él era envidioso porque... Yo siempre... Yo siempre he tenido las uñas largas. ¿Verdad? Los jovencitos menos, bonitillos, blanquitos, ¿tú sabes? Papitín, papitín. Ah, papitín, ¿tú sabes? Y él me dice una vez... A mí me decían, niño... Oye, niño... Cótate las uñas, que la bola te va a dar en la uña. Y yo le dije, hermano, a mí la bola no me va a dar en la uña nunca. La bola va a estar en el guante. Claro, claro. Ah, pero era una anécdota grande porque hay mucha, y mucha. Y más con el man, y mucha. Bueno, pero aquí tenemos tiempo, aquí tenemos tiempo. Fíjate, ya después que nosotros hemos esperado tanto por este momento, tengo que decirte que tenemos todo el tiempo para ti. Así mismo. Todo el tiempo. Aquí la gente no se va a ir hasta que tú no te desigran de los secretos. Y yo lo admiraba mucho a él porque es verdad que era bueno. Era bueno, era muy buen choretó, buen choretó. Pero de la forma de ser él de él, ¿sabes? No era... Yo no sé si fue de verdad que dice que él ayudó a parer, que no sé de carajo, porque yo estaba como él en la banda y él nunca me ayudó. Nunca. Porque usaba un dedo por afuera del guante. Una vez, una entrevista que yo vi, que le dijo a París. ¿Por qué tú usas el dedo por afuera del guante? Una cosa de esas. Pero bueno, me imagino, esa es la vida, esa es la vida. Pero bueno, la pasé muy bien, la pasé muy bien en metro, la pasé muy bien en industria también porque no tenía más remedio. Sí, sí, había que disfrutar, ya estaba ahí. Ya estaba ahí, ya estaba ahí. Bueno, imagínate tú. Que cuando Servio Gómez diría la selectiva, ¿tú sabes cuántos turnos yo cogí en la selectiva es? Cinco. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabía que Servio Gómez era el dirigente del equipo cubano. Y jugó la selectiva entera. Pero él hacía lo que le daba la gana con los coches. Con todos los dirigentes que habían en La Habana. Los peloteros en La Habana hacían lo que le daba la gana. Y más Germán. Porque Vargas jugaba todos los días. Padilla jugaba todos los días. Javier jugaba todos los días. Luis García y a todo el mundo. El único, y discúlmelo la palabra, Caraguagua que había en La Habana era Germán Messi. Le jugaba cuando le daba la gana. Y ahí es cuando yo decía... O sea, yo toda la verdad me estoy desayunando. Yo no sabía que había tanta rivalidad con Germán. Sí, no, no, no. Él conmigo. No, él conmigo. Yo no, no. Yo lo apreciaba porque el tipo era bueno. El tipo era bueno. Él era conmigo. Él conmigo. Yo no. Al contrario. ¿Tú crees que si Germán Mesa... Pon la película al revés. Que Germán Mesa se fuera quedado. Era jugador de la liga. Y yo me hubiera quedado en Cuba. ¿Tú crees que le hubiera dicho algo bueno a mí? Nunca. Porque es mala persona. Te lo digo yo. Pero, pero, Doña, espérate. O sea, hay una frase famosa que te dijeron alguna vez que tú eres el mejor chorector del mundo y tú dijiste que el mejor chorector era Germán. ¿Eso es verdad? Es lo que te estoy diciendo. Si la película hubiera sido revista. Ya, ya te entiendo. Él no hubiera dicho nada de mí. Ok. Él no lo hubiera dicho. Porque yo conozco a Germán Mesa. O sea, la rigolera es él conmigo. No yo con él. Al contrario. Si yo lo admiraba porque el tipo era bueno. No se le puede quitar el medio. El tipo era bueno. Mejor que tú. Pero mala persona. No creo. No, no creo. Él podría correr más que yo. ¿Corría más que tú? Sí, correr, sí. Ok.